Que no estoy dispuesto a aceptar. Que ya me siento muy, muy deteriorado. Ya estoy en un punto en el que me levanto y me mareo, veo borroso cuando abro los ojos, me duele la cabeza. Jugadores, van a tener que hacer todo atado. No podrán hacer ninguna actividad por separado. Disculpe, gran hermano, me puede hacer mal porque usted sabe perfectamente que yo tengo diabetes y soy hipertensa. No, pero qué vulgar. La frámica increíble, la encuentro demasiado chistosa, demasiado simpática, pero sí me incómodo a veces un poco como que hay como situaciones que muy innecesariamente se sobresexualizan. Que todo es como lo llaman sexo. Sí o no? Te tengo demasiado cariño, yo no tengo claro nada en ese minuto. Ahora tengo una duda súper grande igual. No sé si me está sonando la guata por hambre. Por las mariposas. Recuerden dar el consentimiento a cámara, por favor. Yo lo único que les voy a decir es que cuando se acuesten tarde dejen ordenados, todos los vasos tirados, un desorden acá. O sea, yo ordené, yo limpie todo, la vela losa y nadie se ha empleado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Pulito. Qué rico tenerte acá de nuevo. No sé, bien, nada. Sé que han sido días difíciles para ti, pero acá te estamos acompañando a la distancia. Muchas gracias. Y aquí estamos para un día muy especial en Gran Hermano. Hoy día, el primer eliminado. Hoy día se hace historia acá en Gran Hermano. Pero además, además, escúchenme. El primer beso de Gran Hermano ocurrió. ¿Quieren saber cuál es la pareja? Se los vamos a ir contando durante el programa. Pero además, de todo esto, como si esto fuera poco, hay alguien que quiero denunciar, que no está en la placa. Hay alguien que se quiere ir porque dice que pasa hambre. Lo veremos todo hoy día. Y como tú lo dijiste, Julio, hacemos historia. Primera eliminación en vivo y en directo. Completamente en vivo y en directo. Usted y los dos padres se enterarán al mismo tiempo de quién se convierte en el primer eliminado o la primera eliminada de la historia de Gran Hermano Chile. Betano nos muestran los nominados de la semana. Acá están. Así está la placa hasta ahora, querido Julito. Veámosla. Frank, Jennifer, Estefanía y Benzamin. Uno de ellos cuatro dejará la casa de Gran Hermano para siempre. Todavía puede votar. Quedan pocos momentos para votar. Así que aproveche de votar para eliminar. Recuerde que siempre en Gran Hermano se vota para eliminar al 3-3-3-1, Julio. Sí. Recuerde que se vota para eliminar. No para proteger, ya vimos algunos Twitter, uno que se gastó 200 lucas en alguien que quería proteger. Así que por favor, pongámonos, concentrémonos en VGH más el nombre de tu nominado al 3-3-3-1 y participa. Ahí está. Con Betano el juego comienza ahora. Estos son los cuatro nominados hasta ahora. Ya veremos qué pasa a lo largo de la noche con las votaciones. Y atención porque vivimos el jueves. El jueves Ariel pudo salvar a uno de los cinco. Eran cinco nominados. Salvó a Hans y luego de eso empezaron las especulaciones. ¿Quién se va de la casa? Se preguntaban. Esto es lo que pasó. Llegó el momento, Ariel, entrégame el nombre del jugador que salvas de la placa de nominación. Yo voy a salvar hoy a Hans. Yo me seguía a salvar al Hans, al Príncipe Azul, y la Maite me dijo, no, al Benja ha sido simple. No, yo sabía que no hubiera sido hipotetísimo. ¿Pasaron los sustos, compañero? Obvio. Pero igual, compañero, para que me cae la calma. Imagínate, hermano, que a vos te salvan porque hay tanta certeza de que no te van a eliminar. Esa es la estrategia. Salvemos a Hans porque nosotros sabemos que a Hans lo salva la gente. Llevamos cuatro días. Obvio, no puede ser callado hasta el final y ganar. Porque, bueno, tiene que despertar. Pero hiciste una estrategia también. También, pues si a veces... No sé, bueno, yo te voy a entretener. Partner, en caso de llevamos cuatro días, Hans puede ser un extrovertido de la samba que se leyó el juego de muero y dijo, bueno, no tengo que hablar. No creo que de ahí hay tú, tampoco creo que falle al Benja. Obvio, él es tu amigo. Yo contaba con que te hice, con que ibas a salvar al Benja, que el Hans se salvaba. ¿Qué es? Y... Y... Y chan, me llena. Yo estaba esperando que me... Que tu justificación, para dejarme... Porque yo sabía que no me ibas a salvar. Hubiese sido diferente. Podría haberme dicho, mira, yo sé que esta no la salva esta vieja porque... O no vieja, no sé. Porque jodía. Pero si no piensas, ¿o no? Sintí como que... Que no fuiste sincero en una cosa. Pero es que esa es la verdad, ¿por qué crees que lo inventé? Es que me cago, no salvo. Me voy a cagar lo que le pasa a Ariel. Él quiere salvar a la Fran y... Y habría salvado a la Fran. Sucesivo él. Sí, yo no entendí muy bien lo que... Es que yo creo que lo que hizo fue asegurarse como que salvó al que iban a salvar seguro. Estrategia. La Moni se iba a molestar con el Ariel si es que él no la salvaba. Yo siempre pensé que este chico iba a salvar a la Fran. Porque son como súper así como que andan juntos siempre. No, no me quiero meter ahí. A mí me dio rabia. Esto es un juego. Sí, yo siempre he dicho desde el diablo. Esto es estrategia. Siento que hay un... Inteligente igual este guapo. Si lo hizo por esa estrategia. Yo no lo habría hecho. Es que... No, es que... Yo creo... Pero porque siento que esto te deja peor acá en la casa. Eso. Y eso. Y eso. Sí, bueno. ¿Cachai? Como que al final tuvo que escoger. Es que fue inteligente para afuera. Sí, bueno, para afuera. Porque a fin de cuentas la gente te va a sacar. Exacto. Tal cual. ¿Qué piensas tú que va a pasar el domingo? Mira, yo que soy media clarevidente. Igual digo, hoy día estoy bloqueada. ¿O no te sabría decir? Yo tengo que ver con mi cuello primero. Pero... O sea, fue lo que decir. Pero... Como que... Es la que menos me importaría. Claro. Yo siento que se baila este F. ¿Tú crees? ¿Tú crees que se vaya el Ben? Es que yo no quiero que se hagan las chicas. ¿Por qué? Porque yo cuando ellas me llevo... Prefiriría yo que se vayan. Yo quiero que se vaya el Ben. ¿Tú crees que se vaya el Ben? No me apagas. No me quiero que se vaya el Ben. No creo. Dios mío, me cagamos. Es que el Ben Jawan tiene muchos haters muy... Muy... Yo tengo mucha gente que me... Bueno, yo también. Yo creo que si yo salgo... Mucha gente le caigo tan mal que me votaría. Pero como que se daría la paja de mí ver el travesí. Pero solo para cagarme... Sí. Me votaría el Ben Jaland. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Yo tengo toda la fe. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? No tengo toda la fe. ¿De verdad? Se puede estar pedido. Como que mejor todavía no pensar nada. No hay que pensar nada. Sí. ¿Tenís tres vidas? Hay tres personas que se quedan. Es verdad. Entonces, no nos vamos a cuatro. Hay tres que se quedan. Hay tres que se quedan. Están muy parejas. Por lo tanto, si usted quiere salvar a uno, tiene que votar en contra del otro. Así nomás. Como dijo Julio, no vote para salvar. Se vota para eliminar. Eso, se vota para eliminar. Y sabremos si en un ratito más, solo en unos minutos más, quién de los cuatro se queda en la casa. Así va a ser la dinámica. Vamos a ir sabiendo quién se queda en la casa hasta llegar al primer eliminado de Gran Hermano. Pero hay uno que no está en la placa que se quiere ir. Hay uno que se quiere ir. ¿Qué pasa, hambre? ¿Será solo por el hambre, me pregunto yo, o habrá otra razón? No lo sé, Diana, pero además, él decía, y él dijo, en un capítulo, él dijo, bueno, hay que votar para eliminar a la gente mayor, a los abuelitos, porque no van a resistir estar acá. Y resulta que él no está resistiendo estar acá. ¿Vamos a ver la nota? Veamos de quién se trata. Veamos de quién se trata. Vamos a ver la nota. Deseándole súper sincero, weón, si no hay supermercado hoy día, yo voy a pedir la salida voluntaria. Es que no estoy dispuesto a aceptar. ¿Es solo el supermercado? Es solo salir del supermercado. Pero si Natán comía en la noche. Es que mañana va a ser lo mismo. Sí, pero te comí todo, weón. Ya me siento muy, muy deteriorado. O sea, ya no es una weón que pueda decir como, weón, aguanto dos días más. Porque de verdad, de verdad, de verdad, o sea, una persona, weón, que está acostumbrada a comer 4.500 calorías y está comiendo 500 diarias, weón, y vegetales. O sea, ya no sé cómo ayer no me desmayé, así. Porque ya estoy en un punto, weón, en el que me levanto y me mareo, weón, debo borroso cuando abro los ojos, weón, me duele la cabeza, ¿cachai? No es que esté alegando para alegar. Pues si uno, weón, uno sabe a dónde se mete, pues, weón. Pero, weón, si que, por ejemplo, no sé, te damos, weón, 3, 4 hamburguesas si hoy día no te dan una cada uno. Es que no estoy dispuesto. Yo aguanto dos días más en esta wea, si en dos, tres. Es que, hermano, te lo agradezco de todo corazón, ¿cachai? Pero siento que eso no es punto. Y espero que respeten mi decisión. Yo te respeto. Intentemos, intentemos solucionarlo. Ya, hermano. Y ahí ya está tu criterio, porque te quiero apoyo de todo. Y si no te hay confianza, gracias por abrirte. Y ahora deberíamos quizá almorzar pronto para tener proteína. Yo soy de la primera. Y si Jorge quiere hacer lo que quiere hacer, no te preocupes, mira a los demás. Preocúpate por ti, por tu salud, por lo que tú quieres. Así tomo las decisiones yo. Bueno, vamos a producirle para que aguante un día más. Sí, para la Moni. Un carrito. El café. No, pero hay. La Moni tiene que comer sí o sí, por eso. Al cáncer. Tiene que quedar cuatro sí o sí, ¿cachai? Gracias, chiquita. De verdad, se lo agradezco. Le dije a la letra que no quería. Si hubiera en tu lugar, también me gustaría que reaccionara así de aquí con tu encuentro. Como que iba más paja a moverse. Dale, ¿por qué? Con todo, con toda recuperación. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, viña! Yo estuve toda la noche sentado ahí, ¿cachaste? Como que yo me despertaba. Un plato me desperté. Y lo veo ahí como una lechosa. Pero, ¿por qué se sentó? Y lo estaba observando. Lo estaba, lo estaba observando. Con el otro observando, sí. ¡Déjame decirle! ¡Déjame decirle! ¡Déjame decirle! Dentro de poco, Julito, vamos a saber por qué estaban amarrados. Corresponde a la prueba de supermercado que ya más adelante les vamos a contar de qué se trata. Si la pasaron o no la pasaron. Todo eso lo vas a ver dentro de pocos minutos. Pero ahora, ¿qué pasa, Julio? No está pasando mal, Jorge. Pero ahora vamos en este instante a la gente de sus casas. A ustedes. Transparentamos. Vamos a pausar la votación. En este instante, vamos a pausar la votación. Vamos a entrar a la casa. Y vamos a hacer entrar a la notaria, Diana, para salvar al primero de los cuatro nominados. Claro, llamamos a Soledad Farno, a estar notario público, porque ella va a certificar quién de los cuatro se salva de la placa de nominación. Soledad, buenas noches. Un gusto de verte. Aquí hay un nombre. Vamos a la casa. Vamos a la casa con el permiso de gran hermano. Vamos a la casa y abrimos el sol en presencia de ellos. Claro que sí. Para mayor transparencia. Aguayo, calcón. Sí, qué nervios. Tú y yo sabemos. Ya. Vamos a entrar a la casa. Ahí está. Buenas noches, hola. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Llamen a todos, por favor. Porque vamos a empezar esta gala de eliminación rescatando al primero de ustedes. Pero necesitamos que todos estén en el sillón. Por favor. Si se pueden juntar los cuatro nominados en el sofá, sería espectacular. Gracias. Ahí está. Y los veo muy elegantes, preparados para esta ocasión. Imagino que hay harto nerviosismo. Ahí veo a la Fran y a la Steffi. También a Jennifer. A Benja no lo veo. ¿O será que estoy corta de vista? Benja no está todavía. Se está haciendo un mal. Le pedimos que se siente también junto a las otras nominadas. Pero quería partir por ustedes, chiquillas. Steffi, ¿cómo te sientes? Bien. Contenta. Ahora estoy contenta. En un comienzo muy triste, pero ahora ya estoy más relajada y mejor. Nerviosa también. ¿Por qué contenta y más relajada, Steffi? Sí, porque pude conversar con las personas involucradas en lo que pasó. Así que después de eso, hubo como menos tensión en la casa también. Y me sentí mucho más cómoda en los días que quedaron. Así que... ¿Y estás dispuesta a que suceda lo que tenga que suceder? En el caso que te tuvieras que ir tú, ¿cómo te lo tomarías, Steffi? Sí, quizás una lloradita, pero igual contenta y también con expectativa de lo que pueda pasar afuera. Parece que se une Benjamín al grupo. Ahí lo estoy viendo. Benjamín, gracias por estar. Bueno, Benjamín, hoy día es noche de eliminación. ¿Cómo te tomas esta noche? Tú que, no es cierto, de cierta forma en tu biografía leímos que era una persona, no es cierto, que tiene una filosofía de vida muy especial. ¿Cómo te tomas esta noche en particular? Yo creo que por lo que la había me enseñado, lo que va a pasar, va a tener que pasar. Y así es, así que preparado para todo. Y Fran, en tu caso, ¿estás preparada para todo también? Buenas noches. Bueno, yo estoy bien también. Buenas noches. Me siento un poquito nerviosa, obviamente, porque es la primera vez que siento como una tensión tan grande en mi vida. Pero estoy contenta, de verdad, estoy con el corazón muy llenito. Ha sido una experiencia muy linda. Obviamente, me encantaría seguir en la casa para seguir aprendiendo, enseñando, conviviendo. Pero si me tengo que ir, me voy feliz también. Así que, eso. Bueno, la verdad es que te entiendo, Fran, porque yo creo que lo que nos quiere decir es que primera vez que hay una situación que no está en tus manos, ¿no? Exacto. Por tu personalidad, todos entendemos que siempre tienes las cosas en tus manos, el sartén por el mango. Pero hoy día es el público el que decidirá quién se va de la casa, ¿no? Exactamente. Antes de preguntarle a Jennifer también cómo se siente, me gustaría preguntarle a Lucas por qué se pone ahí como atrás. No, haciéndome los huevos, no, atrás. Lucas, si te puedes acercar. Ah, te estás haciendo un huevo. Café, perdón. Un huevo. Estás haciendo un huevo. Ah, un café. No, un café, un café, ¿cómo se le ocurre? Se está haciendo el huevo, el huevo se está haciendo, ¿verdad? El huevo que queda ahí. Porque hasta donde sube no compraron huevos, pero bueno. ¿Verdad? Es que yo ya lo estoy haciendo. Sí, sí, por eso. Un café, un café. Lucas, intégrate con tus compañeros acá porque en este momento estamos a instantes de salvar a uno de ustedes. Nos ponemos serio. Quedan en el sofá solo tres de ustedes. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tomas este minuto? Hola, ¿cómo están? Beso para los dos. No, yo estoy tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Estoy tranquila, estoy contenta. Y bueno, si me tengo que ir, me voy a ir, pero yo igual los voy a dejar retados a esto porque no se me van a librar hasta el último momento. Ya les dejé dado las órdenes. Lo que tienen que dejar hecho, sí me mando a cambiar. Y si, bueno, el público me salva, que agradecía de ellos, yo voy a seguir igual diciéndole a los chicos, recojan las tazas, hagan esto, ayúden a barrer. Yo sé que de repente igual es molestoso, pero yo me siento que estoy en mi casa y yo en mi diario vivir también, a mi entorno también, les digo así. ¿Yerifer? Que ayuden y todo, pero yo estoy tranquila, estoy contenta. Y si sabes que es molestoso, como nos dices, ¿por qué lo haces? Porque yo soy así, entonces yo vengo acá a ser yo, porque si yo no sería así, no sería yo. Entonces es eso, estaría fingiendo algo que no es para caer bien. Yo creo que igual, si ya los chicos con el tiempo y sigo quedándome acá, van a saber que soy, que me gusta mandarnos, apoyar a los chicos. Si están acá en el living, ¿qué les cuesta estar conversando y lavando la loza? Entonces después ya van a aprender a conocer. Pero igual tengo mis cosas buenas, ¿me entiendes? No lo dudamos, no lo dudamos para nada. Pero es eso. Pero te quería preguntar si tú intuyes que les cae mal o te lo han dicho de frente. No, no todo el mundo va a hablar contigo de frente. Lo que sí a mí me ha pasado, que situaciones que yo he tenido, lo hemos conversado al tiro. Y con eso me quedo tranquila. Pero yo creo que de repente a las personas les falta ser más sinceras. Yo sí hago y reconozco que no tengo ser como, ¡ay, chicos! Porque es mi forma de ser. Yo soy más, no sé cómo decirlo, más bruta, ¿me entiendes? Pero no soy una mala persona. Hacemos una pregunta abierta a la casa. Hacemos una pregunta abierta a la casa. ¿Hay alguien del grupo que no le guste que Jennifer sea así? Yo siento que... Yo siento que ha generado... ¿Están Lucas? Ha generado un poquito de problemas por eso, pero creo que todo es comunicación también y las cosas se solucionan hablando. Así que... No conmigo en todo caso, yo hablo como en general en la casa. ¿Lucas? No, no, yo creo que claro, cada quien tiene su estrategia. Yo hablé con Jennifer ayer y hoy día y a mí me explicó su estrategia de juego. No la comparto, pero la entiendo. Como les digo, yo creo que hay formas de decir las cosas, no hay. Y a mí no me parece, a mí no me gusta, no es que no me parezca. Cada uno tiene la forma que cada uno considera correspondiente. Yo no comparto sus formas, pero son totalmente válidas como hablamos ayer. Yo quedé muy tranquilo y muy claro con eso de que viene a ganar, viene a decir las cosas como a ella le gusta. Y lo hablamos desde el respeto y está buenísimo, pero que son formas distintas, ¿no? Ahí se la... cada uno con lo suyo. Jennifer, y eso que plantea Lucas, que tal vez es un problema de forma, ¿tú estarías dispuesta a cambiarlo? La forma. Voy a intentarlo, pero ellos me van a tener que igual aceptarme a mí. Porque imagínate, yo tengo 48 años, vengo de un lado donde nosotros... A mí no me criaron así como, ay, así la cocheña. No, es una sola vez te hablan. Recoge tus cosas y no deje el desorden, limpia. Entonces, es así. No es que yo a ellos no les falto el respeto, no lo agrego verbalmente, pero sí mi tono de voz es de una mujer más ruda y es así. Voy a tratar, sé que me quedo acá, de ser más suave, pero lo veo difícil. Pero lo difícil, de verdad, te mentiría si te diría que voy a tratar de ser más suave. No, no, no. ¡Puedo! Claro, a lo mejor dejaré de... los voy a dejar a lo mejor a sus anchas. ¿Sabes qué más? Hagan lo que quieran. No les voy a decir nada, pero después igual van a estar ahí con el tremendo desorden. Igual los voy a terminar retando. Claro. Y la señora Mónica, quizás que tiene más experiencia, quizás le podría decir algo a Jennifer con respecto al trato. Qué linda está señora Mónica, perdone que le diga, pero está estupenda, mequillita hermosa. Oh, gracias, gracias igual que ustedes nomás, a los dos igual. Y a los dos igual. Sobre Jennifer yo le encuentro la razón, porque uno en una parte, si es en su casa como es, no podría ser tan cínica uno y como dijo ella, oh, sí, qué bueno. Bueno, no importa, no importa, si dejaron sucias las personas, no importa, vamos a ir nosotros, vamos a lavar, vamos a limpiar. No, no, porque a todos nos ha costado y todos estamos aquí con un solo motivo, que todos cooperemos. Entonces yo también le encuentro la razón a Jennifer, que no somos pinturitas aquí ninguna. Todas tenemos que lavar la losa, todos tenemos que ordenar. Y a ella si se enojaba, era verdad. Así que yo la apoyo, no, yo la apoyo, porque yo también soy igual. ¿Hay alguien ahí que haga el mea culpa de que ha colaborado menos, por ejemplo? No, por eso le digo yo, espero que escuchen todos y que se hagamos bien. Es Benja, Benja, le aventaste la mano. A ver. Siempre se puede colaborar más, incluso si sería el que más colabora siempre se puede más. Ya está. Y tú, si te pusieras nota del 1 al 10, ¿cuánto has colaborado crees tú? No sé, porque más de un mate lo he tirado donde me han dicho que no lo tengo que tirar y algo así. Pero, no sé, es un 7,65 por ahí. ¿De 10? O sea, 7,7 porque se redondea para arriba. Sí, claro. Maite, ¿qué? Maite, tú, por ejemplo, ¿sientes que has hecho todo por colaborar con la casa? ¿Sientes que qué? No escuché. ¿Sientes que has hecho todo lo posible por colaborar en la casa? No sé si todo lo posible, o sea, en algunas cosas yo ayudo más que otras. O sea, debo admitir eso, no sé por dónde mirar, pero debo admitir eso como para algunas cosas de organización me gusta más que quizás como, no sé, barrer. Pero no es que no lo haga, también siempre ofrezco los platos, lavo las ollas. No siempre, no soy de las que me voy a ordenar, ni por si acaso, pero siento que he colaborado. ¿Por qué? El bambino, Fernando, levantó la mano, también quería decir algo, ¿por qué te pregunta? No, una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, no es nada personal. Ahora le voy a preguntar al bambino, por ejemplo. No te persigan, no es nada. Fernando quería hablar, levantó la mano. Sí, hola, bueno, aprovecho de saludarlo, espero que esté muy bien. Igualmente. Sí, bueno, creo que yo sí aporto menos en ese sentido que mucha gente acá. Pero yo creo que, pastelé a tus pasteles, o sea, no voy a ir a cocinar, no le va a gustar a nadie la comida, si cocino fatal. Entonces, hay gente aquí que cocina, que le encanta. De repente, yo he ido a ofrecer ayuda y no les gusta, ¿cachai? Muchas manos matan las guaguas, dicen por ahí. Entonces, siempre me preocupo al menos de limpiar lo que yo ensucio. Y creo que es una súper buena estrategia que deberíamos seguir todos por ahí. Llegó el momento de saber quién es el primer salvado. Llegó el momento de saber quién se queda en la casa. Estefanía, ¿crees que eres tú? No, no estoy tan segura de nada en realidad en este momento. Estoy expectante. Fran, ¿crees que eres tú? No, no sé, estoy con mucha tensión en este momento. Benja, ¿crees que eres tú? Lo que tenga que pasar, va a pasar. Jennifer, ¿crees que eres tú? No, no creo. El primero en salir de la placa de eliminación. Diana. Estuvo ya nuestra notaria, quien certificó, mientras la votación en este instante está en pausa, que la primera salvada de la placa es... Diana. La primera persona que sale de la placa de nominación por votación popular es... Más que nombrarla, vamos a mostrar su foto. ¡Vamos a mostrar la foto! Vamos a mostrar su foto y vamos a decir su nombre. Quien sale de la placa, quien sale de la placa en esta jornada de eliminación, la primera persona y se queda en la casa, porque la gente, el público lo quiso así, con una votación histórica. La primera que se salva de esta placa es... Francisca. Por decisión del público en su casa, que ha estado votando desde que se conoció la placa de nominación, es Francisca. Fran, permanece al menos una semana más dentro de la casa de Gran Hermano. Se salva y sale de la placa de nominación. Fran. Queremos escucharte. Te veo emocionada. Acá hay mucha euforia porque tenemos público en el estudio, le pedimos un momentito de silencio para escuchar a la Fran. Fran, estás emocionada, te vemos. Sí, agradecerles en verdad, muchas gracias por toda la gente que me apoya, me imagino, mi familia, mis amigos, mis amigas, así que les mando todo mi corazón, muchas gracias de verdad, y a seguir con todo nomás, a demostrar lo que soy. Así que gracias. Oye, Fran, dijiste que no pensabas que te ibas a salvar de la placa, ¿por qué? No sé, experiencia yo creo que de vida, prefiero siempre pensar lo peor porque no me gusta estar ilusionada, prefiero estar siempre pensando lo peor para cuando pasa algo así, que sea algo muy lindo. Así que agradecida de verdad de corazón. Oye, pero Lucas está más emocionado que Fran, no entiendo nada, ¿qué pasa? Lucas está más nervioso tirado de casa. Vos bolas con sueño, ¿eh? Bolas, bolas triste siempre. Yo no, contento también, como todo en la casa, al final todos queremos a la Fran. Yo considero que la Fran tiene muchas facetas, que tal vez en la primera etapa no mostró y tal vez tuvo ciertos roces, pero yo que tal vez la he podido conocer un poquito más, me he dado cuenta que es una persona impresionante, que tiene muchísimas cualidades y que me pude dar cuenta que la gente la notó también. Así que contento como todo de que sé qué. Estaba nervioso, ¿está jugando bien? ¿Estabas nervioso de que se fuera la Fran, Lucas? No, hasta el culo, no, no, bien, tranquilo. No, yo pensé que no se iba a ir, yo pensé que se iba a quedar, que la gente le iba a salvar. Fran, bueno, te vimos emocionado, pero también vimos a tus compañeros muy contentos. Quizás estás empezando también a generar vínculos, cariño, entre todos, ya han pasado algunos días y se vio como el grupo muy alegre porque te quedabas en la casa. Sí, yo también lo siento así. Creo que todos nos entendemos acá, así que feliz. En verdad, todos me caen súper mal. Súper bien, así que a seguir conviviendo, a seguir dándolo todo hasta el final. Fran, felicitaciones, el público votó finalmente para que te quedaras porque el voto es negativo acá en Gran Hermano y tú te salvas de esta placa de nominación. Todavía permanece Jennifer, Steffi y también Benjamín. Dentro de muy poquito, los vamos a dejar a un rato, dentro de muy poco volvemos con el segundo nombre que se salva de la placa de nominación. A celebrar, Fran, un beso para ti. Nos deseamos la intimidad de la casa. Muchas gracias por atendernos, por recibirnos. Gracias. A seguir bailando hasta el piso. Felicitaciones. Felicitaciones, muchas gracias. Lo mereces. Gracias. ¿Viste, weón? Yo no he tirado esto. Sí. Yo tampoco quería que te fueras. No, pero que fue por su memoria. Siempre hay que pensar en eso. Teníais una razón real. Es verdad. ¡Caca, no voy a dejar de puta! Además que teníais la duda. No, no era tan novio como... Yo no. Tú teníais duda. Teníais duda. Y al final como que ya se besó. Me emocionó la gente como gritando, ¿no? Unas sí. Palpico. Unas sí. Estoy contenta. ¿Ah? Estoy contenta. Sí, weón. Estoy emocionada. Sí, me encanta. Y dijelo de mi familia, ¿verdad? O sea, lo de mi familia. Yo creo que sí. Yo creo que estaré tu familia. Sí. Pero grite. ¿Lo dije o no? No sé, weón. No, que estaba en tensa. Sí, no me pensaba. ¿Alguien? ¿Tú qué? ¿Dijo algo de la familia? ¿Dijo algo de la familia? ¿La tenías? No. Fue la posibilidad. Ay. Entra. Sí, buena posibilidad. ¿Weón? Histórica, dijeron. Tenía miedo igual. Histórica. Qué rico que funciona. Gracias. Sí. Qué bueno que te quedara y porque cachaste la alegría de la gente. Sí, la escuchaste. ¿Te dio estímulo esa hueá? Sí, no. Esa hueá son robótica. No, y que se cagaron de la brisa. Ah, qué culiado, qué culiado. Se cagaron de la brisa y fue real. ¿Cómo que? Ah, y como que se cagaron de la brisa. Pero no entendí usted que esa hueá era mentira porque es el primer capítulo. Estaban tirando la tarde porque es el primer capítulo. Esta cámara nunca se había movido para allá. Ya. Nunca. Oye, pregunta del shock. Dije saludo a mi familia, ¿verdad? La verdad es que no. ¿Alguien escuchó? Ya sí. Yo no entiendo. La gente solamente no, o sea, la gente no vota. ¿Pero qué sí? Vota. La gente, pero por ella no votaron. No es que votaron para que salvara. No, no la votaron. Entonces es como histórica. Estaba huevando. No, porque no. Mucha gente. Porque nadie la votó. Pero ella fue la menos votada. Ah, pues histórica. ¿La dura? No. Ah, ya. Que yo, yo el tonto huevón entendí como que la votación fue como la, como históricamente la persona que se va fue la más votada. No, pues históricamente fue la menos votada. Sí. Sí. Ya, mucha gente. No, alguien votó, pero... Cinco votaron. No sé. Muy poco votaron. Muy bacán. Pero es la... Mi mamá me ha dicho siempre. No, no. Parajo, ¿por qué estamos diciendo que es la menos votada? ¿No la votaron? No la votaron. El público en la casa vota para quien quiere que se vayan. Igual. Igual, ¿por qué no te iba a apoyar y por qué no te van a dejar la razón? Porque la gente de repente no... Casi nadie no es sincero porque acá cuando dijeron eso, excepto Lucas. Que me gustó, porque nosotros ya lo habíamos hablado con Lucas. Que fue sincero y decir, que él había hablado conmigo, pero el resto nadie va a decir nada porque todos quieren quedar bien. Pero es verdad. Sí. Yo no les caigo bien. Y yo sé que voy a seguir volver a nominarme porque van a querer deshacerse. Por eso te decía, yo de repente no he mostrado todavía a mi lado porque realmente es casi normal lo que he visto. Pero si yo veo algo, yo voy a explotar igual. Si a mí me conoce así muy bonita, muy simpática, muy amorosa. Pero a mí también, bueno, me dan los cinco minutos y yo... ¿Alguien no va a querer que alguien lo ordene? Pues yo igual, yo diré, ¿qué he dicho? Porque me están conversando y lavando la bolsa. ¿Qué quiere decir que te lo saliste al final y salí a la segunda o a la tercera? Ay, que dije que sí me... Vamos a manejar el final para que me hagan echado la rabia y me van a mandar a salir yo sola. O el mundo es rabia. Si nos resulta, como digo yo, el mundo es rabia. Bueno, pero al final es así. Pero bien lo que dijo la Mónica. Si yo fuera diferente, si yo no lo agrego verbalmente. Le digo nomás que el infinito sería... ¿No sería yo? ¿Cierto? Lulo, ¿tú quieres mi cama? No, no quiero que te hagas ahí. No. Yo tampoco. Yo me voy a poner triste si te voy. Ay, me fumaría un cigarrito. Oye. Muy nerviosa. ¿Quién aporta menos de brazos? Se dice hacer en la riva. ¿Cuándo dijo quién aporta menos? Yo sé que me gustaría tomar un pisco. Ajá. ¿Vario? Pero no, pero el cobre. El único que levanta la mano el rejito. ¿Escoltaste tu cosito hoy? Sí, encontré todo. Sí. ¿Quién lo tenía? ¿Tú lo tenías? ¿Tú? ¿A dónde lo tenías? En mi cama. Igual yo no quería avisar yo a la Fran. Ya estamos de vuelta aquí en el estudio de Gran Hermano. La verdad es que contenta la familia de Fran. Muy lindo que sea así además. Y Betano nos muestra... Y Betano nos muestra... Oye, qué ojo porque está la familia de la Fran, de Rosado, pero también está la familia de Jennifer acá, con su hijito hermoso. Y la familia y los amigos de Steffi. Solo faltaron los amigos y la familia del Benja. Bueno. Los estábamos esperando acá muy ilusionados, pero no vinieron. Y queremos contarles a todos que Betano nos muestra... Betano nos muestra a continuación cómo quedó la placa y ya abrimos nuevamente las votaciones. Ahí está. Ahí está la placa. ¿Quiénes son? Jennifer, Estefanía y Benjamín. Ellos son los que quedan en placa. Betano, el juego comienza ahora. Vamos a seguir votando en las casas. Se reanudó la votación. Solo la pusimos en pausa en el momento para decir que salvábamos a Fran. Y ahora ya se reanuda. Dentro de poco vamos a salvar a otro y luego dos van a quedar para la final del programa y ver quién se convierte en el primer eliminado de la historia de Gran Hermano Chico. En solo minutos, más usted sabrá quién es el segundo que se queda en la casa de estos cuatro nominados que partieron el programa. Ahora solo quedan trece. Parece que está comenzando un pequeño romance. Tú adelantaste el comienzo. Sí, parece. Oye, hay tres parejas posibles. Yo me pregunto cuál será. Mira, esta es una pareja que le pusimos hasta un título. ¿Cuál? Maripositas en la guata. Vamos a ver la nota. No sabemos si es de hambre o de amor. Vamos a ver la nota. Pero aquí está. No sabemos si es de hambre o de amor. No sabemos si es de hambre o de amor. No sabemos si es de hambre o de amor. Vamos a ver la nota. Siento como que me estoy, como, me estoy poniendo como un poco vulnerable con ella, así como, así estoy cachando, yo soy así, y esa va a ser más, que más me da la atención porque una va a que no me pasa. Cada vez que tú entras, cada vez que habla de ti, bueno, se pone tan como nerviosa, feliz, me gusta mucho el sentimiento que tengo, porque no voy a hacer libertad, o sea, que bueno que estás en los tallarás, que fiel que es tallarás. Me deja, me deja, me deja, me deja, me deja la puerta abierta, pero igual la sierra, esa agua como que me está matando. Quiero pedir algo con mucho respeto a todos, y a todas. ¿Puedo quedarme con la Ale solo? Necesito decirle algo. Obvio. Necesito decirte algo. Lo que pasa es que estoy con una guay en la guata, porque quise hacer algo, que me nació, y no lo hice, y como que estoy más, siento más nervio que cuando entré primero, cuando me dijeron, bambi, no vais solo a la casa, no hay nadie. Cuando le dijiste a todos, así como, permiso chiquillo, lo que pasa es que, no sé, estoy como sufriendo como un poquito de ansiedad, y tú, y te fuiste, me quedó la guaya como en la mente, como que no lo saqué. Me nació, como dije ya, voy a sacar un poquito de agua, para llevarle, para cuando sale el confesionario, y preguntarle si está bien, y como que darle un abrazo quizás. Tengo mucho cariño, y sí, siento contención contigo, y como que me da lata como, de repente como no poder abrazarte como por nervio, como a que, no sé, se me lo interpreta, cosas así. Porque nos molestan, y tú seas más tímida, te lo entiendo, ¿cachai? Te lo entiendo cien por ciento. Yo no tengo claro nada, en ese minuto, yo no vine como a ser pareja al reality, no sé, como que, como que, te tengo demasiado cariño, como que me gusta poder abrazarte sin que como que, no sé, todo el mundo piense que es como, no sé. Sí, sí, lo entiendo, como el corteo y nada, güey. Te encuentro muy especial, y, no sé, al encontrarte especial, algo tú me generas a mí, ¿cachai? Y yo no vengo aquí, yo no entré aquí buscando una relación y un pololeo, ¿cachai? Y no es como que yo ahora diga, Ale, me gusta ir, no, es que ni un hombre se va a secar, pero no, ¿sabéis qué? El dolor en la guata lo identifiqué, y creo que es que tú hayas estado mal. Por eso me dio el dolor en la guata a mí, porque como que, quiero que tú estés bien, me voy a decir. Gracias. Ahora tengo una duda súper grande igual, no sé si me está sonando la guata por hambre o las mariposas. Yo creo que puede ser una mezcla. Me siento muy tranquila ahora, y como que agradezco que hayáis venido. Qué bueno que lo hice. Ay, qué lindo del amor. Tengo ganas de ayudar al bambino, de darle unos consejos, pero no puedo. No se puede. Porque él dice, ella me abre la puerta y me la cierra, y es verdad. ¿Qué opina el público? Que se la abre y se la cierra, o se la cierra más que se la abre. Quizás está muy entregado, bambino. Quizás está muy entregado, ha mostrado su amor o su interés demasiado explícitamente. Puede ser, fíjate. Y eso a lo mejor a ella le quita un poquito, le falta un poquito de estrategia, hacerse querer un poquito, pero... Yo tengo una teoría, y aquí pueden tirarme tomate si quieran, te la digo a ti, Julio, porque no estabas todo el día que yo esboce esta teoría. A ver, por favor. Yo creo que a Alesia le gusta Lucas. Sí, está muy juntita de Lucas, siempre está conversando con Lucas. Probablemente no va a mostrar ningún interés, pero la veo muy cerca. Yo digo que en el futuro esto se va a develar en la casa de Gran Hermano. Sí, el problema es que a Lucas le gustan todas. Parece que sí. Entonces estamos ahí en un problema... Vamos a ver, le he hecho una nota. Veamos a este Lucas indeciso y volvemos a comentar. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Pues ya la mirada. Así como de... Sí, pero... Oye, sí, o... O sea, y cuidado. El único que estamos conmigo son... Nada más está como... Nada más como canso con la aramónica. Pero no, nada más está como constantemente nada, ¿eh? El único que yo soy Frank que no quiero estar conmigo. Oye, ¿y tú cómo estás? ¿Quién no laste más conmigo? ¿Qué haré si me voy? ¿Me extrañaría? No creo. Por ejemplo, con el Lucas igual siento que hay una... Ah, ¿sí? Una tensión... Como sexual. ¿Por qué? Porque él de repente me mira todo el rato. ¿En serio? Yo cada vez que estoy mirando me está mirando. Yo siempre me ha gustado mucho el rosado en La Rubia. No sé por qué. Te hago un amoroso lugar. ¿Qué nos puede pasar? Cero posibilidad. En este momento de la vida. Yo mañana le dejo de hablar al loco. Y ya está. No, tampoco así. No, pero así, más distante. Baby, I'm playing on you tonight, hunt you down. La Steffi es un mundo. Es que yo no creo que la Steffi es un mundo, pero no sé si es tú nuestra. Incluyo, porque nuestra onda. Sí, sí. Que me vuelve lobo a la... No, pero es que dos centímetros más y cómoda y cómoda y cómoda. Me la voy a llevar a todas para un VIP. ¿Qué hacemos con Lucas? Es que se están conociendo, llegaron las semanas. El hombre está mirando, nadie lo apura. De verdad que si nadie lo apura, está mirando. No tiene para dónde ir además. Tiene que estar ahí, va a estar encerrado. Así es que... Ahora, aparentemente, hay una, que estamos viendo ahí en Imágenes, que está mucho más cerca de Lucas. Sí. De hecho, hubo acercamiento. Acercamiento fatal. ¿Sabes por qué o no? Porque yo creo que Francisca... Acercamiento sensual. Sí, Francisca es más directa. Acercamiento pasional. ¿Sí? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿Quieres ver qué nivel? Sí, ¿a qué nivel? ¿Al nivel de que Gran Hermano pidió consentimiento? No te creo. ¡Te lo juro! Ustedes saben que una de las reglas de Gran Hermano, y es muy importante, que cuando Gran Hermano, que lo ve todo, a toda hora, en todo momento... Y en todo lugar. Tiene una sospecha de que puede haber intimidad entre una pareja... O sea, grado 3. Pide consentimiento de inmediato. Y ambos tienen que hacer algún gesto de consentimiento. Una manito para arriba o cualquier otra cosa. Ojalá la manito, porque de verdad que... Ojalá la manito, ojalá la manito... Bueno, acercamiento al nivel de que Gran Hermano pide consentimiento. Veámoslo en la siguiente nota. ¡Gracias! 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 De la familia Espera, espera Es que acá Muy vehemente Tú que eres hermana de Fran Se parecen mucho Hermosa Voy contigo igual ¿No te gusta? No ¿Por qué? Porque le gustan todas Bueno Lo acabamos de ver en la nota Pero y si se decidiera Por la Fran Y se comprometiera ¿Tampoco te gustaría? No Voy con tu madre ¿Y a ti? ¿Tampoco te gusta? No Prefiría a alguien más piola No sé ¿Qué atroz? ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? Es que tu hija no es muy piola Digamos Ella tiene extrovertía Pero por lo mismo Que la baje ¿Alguien de la casa Que te gustaría para Fran? Encuentro tierno Este chico que se puso el ¿Ariel? Ariel El líder de la semana Yo sé que en la realidad Son muy Serían a que ver Pero como que alguien Que la baje un poco Al contrario Como que le despierte Más ternura Y otras cosas digamos Diana Vamos a ver qué pasa Gracias Diana disculpa que te interrumpa Pero atención en las casas Atención en el estudio Se pausa la votación En este instante Pausamos la votación En este instante Vamos a entrar a la casa Vamos a entrar Por favor Diana Entra a la notaria Vamos a entrar a la casa Porque vamos a salvar A otro jugador Más de la placa De nominación Y justamente Soleá Far Nuestro notario Nos va a entregar Gracias Sole Hoy día le va a dar Cuatro besos Soleá Oye Espérame No lo miremos todavía Pues sorprendámonos Junto con los jugadores De este finca Estoy nervioso O querés mirarlo Estoy nervioso Vamos a la casa No lo voy a mirar Con el permiso Gran hermano Vamos nomás Vamos Vamos nomás Vamos Ya Entonces Ahí está Vamos a ver ¿Quién es la persona ¿Quién es la persona Que se va a salvar? ¿Quién es la persona Que se quedará en la casa? Diana ¿Integramos a los chicos? Sí Ahí ya nos están escuchando Nos están viendo Muchachos Nuevamente les pedimos Que se acerquen Al living Que se sienten todos En el sillón Porque llega el momento De salvar a una persona más De la placa de nominación Ni Julio ni yo Hemos visto el contenido De este sobre Que nos acaba de entregar Nuestra notario pública Y lo vamos a abrir Junto con ustedes Y junto con el público Nos vamos a enterar Al mismo tiempo Quién se convierte En la próxima persona En salir de la placa De nominación Les pedimos Que se sienten En el sillón Igual que la primera ocasión Que Estefanía Que Jennifer Y que Benjamín Se sienten en el sillón Ahí Frente A la pantalla Por favor Frente A la pantalla Ahí está Benjamín Benjamín Un poco más tenso Benjamín O Más tranquilo A medida que pasa la noche Fran Ya No es necesario que esté Fran Fran ya se salvó Benjamín Te preguntamos que Si estabas más tranquilo A medida que pasa la noche O estás más nervioso A medida que pasa la noche Tengo más sueño Pero es parte de Como funciona la naturaleza humana Benjamín Benjamín Pero de verdad De verdad No te pone Al menos No sé No te abre un interrogante No te dan ganas de saber No te provocan Un poquito de ansiedad Lo que tenga que pasar Va a pasar Bien Y esto es momento Es momento importante Para ti ¿Te da sueño? No creo que me puedan hacer Jugar por ese lado Simplemente que trato De mantenerme calmado Porque De eso se trata la vida De no Actimizarse acerca de las cosas Que van a pasar Nada es bueno Y nada es malo Si es que siempre se le puede Ver el lado mejor Es que no dijiste Que estabas tranquilo Es que te da sueño Si Es que sueño me da Cuando no duermo Por mucha hora Y como se pierde La noción del tiempo acá Estefane ¿Estás con sueño también? A medida que pasa la noche Estás más nerviosa Estás más tranquila No Ahora estoy mucho más nerviosa Que antes Pero Es expectante Ya quiero saber Lo que va a pasar Y Y no me quiero hacer Expectativas tampoco Así que eso Y agradecer siempre También la oportunidad A la gente Y a todos Gracias ¿Y tú Jennifer? ¿Más nerviosa? ¿Menos? ¿Más ansiosa? ¿Cuál es tu sensación? No, yo estoy tranquila Pero sí quiero saber Al tiro El resultado Para dejarle dicho Igual las instrucciones La última De todos los muchachos Y eso Sí, no Es igual Yo le voy a dejar Dicho sus cosas Y tienen que dejar Limpiado el refrigerador Y pues Bueno, hagamos eso ¿Te parece que Les den las instrucciones Al tiro Por cualquier cosa Que podría pasar? No No, dice la otra Sí No Sí Tiene que dejar Primero A que no Quiero dar la espalda A nadie Sacar No se olviden De sacar Todas las toallas Que están En el baño Que recogí algunas Pero hay algunas Que están todavía ahí Tienen que recoger Y dejarlo en la esquina No se olviden De cambiar El agua Que antes que se terminen Los bidones Tienen que estar allá Hacer aseo Porque faltó Hacer aseo La parte de allá De la parte del fondo Nadie nadie ha hecho aseo Hoy día Se hizo aseo acá Está todo listo Hasta los muebles Lo otro Que tienen que limpiar afuera Porque no han limpiado Limpiarlas Ponerle agua a las plantas Y tener cuidado Con la lavadora Hemos estado regando Igual Ah ya Y lo otro El refrigerador Porque el lunes Se hace la compra Al supermercado El refrigerador Esta cochina Tiene que limpiarlo Alguien tiene que hacer Eso nomás Y manténganle el orden acá Y no hagan nada Porque Ya Ya los voy a dejar de retar Así que eso Pero igual Que alguien quede En mi lugar Que no No dejen Que esto se desbande Eso nomás digo yo Oye Jennifer Pero no te despidas todavía Nadie sabe Lo que va a pasar De hecho Ni Julio ni yo Sabemos El contenido de este sobre Es verdad Nosotros todavía No lo hemos visto Lo acaba de entregar La notaria Bueno Hans ¿Qué te pasa con todo esto? Estás nervioso ¿Qué sientes Cuando Estamos apenas De unos minutos De eliminar A uno de tus compañeros ¿Y anotaste las instrucciones? No yo tranquilo Más que nada Por los chiquillos Que yo sé Lo que se siente estar ahí Sé los nervios Que sienten Y nada Darle todo El apoyo Y que sea lo mejor Para ellos ¿Ya anotaste las instrucciones De la Jennifer o no? Ah sí Sí ahí Ya estoy manejando Más o menos La loza El lavado Y ya me pidieron Mi cama ya Así que Sí La voy a entregar Mi cama Para que Igual Sí Aquí hay una ¿Quién te la pidió? La mujer acá Ella me pidió Mi cama Así que ¿Quién? ¿Quién? Yo la Trini La Trini Ah Trini ¿Por qué le pediste la cama? ¿Buena ubicación? ¿Cómo? ¿Por ubicación? No porque ¿Por qué le pediste la cama? Porque en esa piecita Se acuesta más temprano Siento O sea Se apagan las luces Más temprano Sí por eso Ah Por eso Bueno pero como Como les digo Todavía no sabemos Qué va a pasar Jennifer todavía Está ahí Yo tengo acá Alguien que me va a extrañar El hombre aquí No digas que no Aquí Mister Chile Es el normal Yo estaba calladito Lo voy a dejar Ya de despertar Con mis ronquidos Porque él se vino Arrancando De la pieza De al lado Quería dormir Donde había más chicas Porque según él No roncábamos Y yo duermo En un lado estratégico Estoy ahí En el rincón Después está Este hombre espléndido Y de ahí está Mi amigo acá Y le damos Guaraca Yo ronco Y este grita Y lo tenemos Al medio Le damos Guaraca El hombre Vuelto loco Así que Oye Jennifer A propósito de que mencionaste a Jorge Preguntémosle a Jorge ¿Qué crees tú que va a pasar ahora? ¿Qué nombre crees tú que está dentro de este sobre? ¿O quién te gustaría que estuviera dentro del sobre? Bueno, saludarlos chiquillos Hace tiempo que no hablaba con ustedes Decirles que los tres me duelen el alma Con Steffi Bueno, Steffi se llama mi ex también Así que tengo Tengo sentimientos encontrados Y aparte somos colegas Fue Miss Así que Muchos sentimientos aquí Con Veja Hemos tenido conversaciones súper profundas Hablamos de historia Hablamos de política De crecimiento personal Como le gusta Me ha nutrido Yo también lo he nutrido Y bueno Aquí con mi vieja loca Como le digo yo Con cariño Muchos piensan que se lo digo de mala Pero somos ya casi colegas Ronca como un tractor a mi derecha Mi colega Se grita en la noche Pero ya no sé qué hacer Lo bueno es que se levantan temprano Entonces después de que se levantan Puedo empezar a dormir Pero cualquiera Cualquiera de los tres me va a dormir Ya, pero juégatela 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 por un nombre Que te gustaría que estuviera acá ¿Qué me gustaría? No sé si sea bueno decir que me gustaría Yo voy a decir El que yo pienso que va a estar ahí Y siento que es Jennifer Bueno Ay, Shanshi Va a llorar ¿Tú crees que Jennifer Lo pienso no que me gustaría Yo estoy casada Lo pienso no que me gustaría Dije que claro Yo le digo a él No me puedo separar Es lo que piensa Es lo que piensa A ver Scarlett Scarlett Estás ahí Cuéntanos Scarlett ¿Quién piensas que pueda estar aquí En este sobre? Hola ¿Cómo están? Y que se salvaría Igual pienso que puede ser Jennifer Pero no porque me caiga mal Tengo La quiero mucho Eso La agregué mucho cariño Pero si para salvarla Acuérdate que Ah, ¿cómo? Sí, para salvarla Acuérdate que la que está acá Ah, que se salva Se va a salvar ahora Recuerda que la que está aquí se salva Por eso a quien te gustaría que se salvara Eh... Yo creo que se puede salvar La Steffi Porque la Steffi Es muy tierna Tiene un desplante muy bonito Y por eso Ahí se la jugó Ah, muy bien Scarlett Pregúntemelo a la Connie también Connie ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Connie Muy bien ¿Quién te gustaría Que se salvara en este momento? Bueno, igual Me sumo a las palabras A mis compañeros No sé si me gustaría Alguien Eh... Pero también tengo Mi pensamiento Mi teoría Y creo que podría ser A ver Jennifer Creo que podría ser Jennifer ¿Tú crees que Jennifer Se salva ahora? Sí ¿Y te gustaría que se salvara Jennifer? Sí A mí La Jennifer me cae increíble Siempre Ella es muy preocupada Yo creo que Tiene una personalidad fuerte Y es fácil Como de repente Verle el defecto Pero es Es muy preocupada Es muy Es muy cariñosa Ella siempre Cuando yo he tenido hambre Que yo como caleta Soy fracuchenta Pero como más que toda la casa Ella me da su plato Y nos da Del plato De todo Con Benjita No he hablado tanto Pero cada vez Que cruzamos una talla O algo Siento que es un tremendo aporte Pura raya para la suma Y con la Stefi Bueno tuvimos un conflicto En su momento Pero lo hablamos Lo solucionamos Y tuvimos química Con la Stefi Desde el primer día Así que La quiero mucho Y bueno Jennifer Extraño al grupo Porque todos te quieren Todos te encuentran estupenda Pero te nominaron ¿No? Tipo Así son estos diablos Pero ya yo los dejo Nomás al final Igual mira Yo igual me enojo Con los chiquillos Pero Si yo los reto Si yo Ahora no voy a decir Que no lo hago Porque yo si lo hago Pero eso si Y yo los veo De repente A ellos que no han comido Y todo Igual me preocupo Porque yo puedo estar Muy enojada con ellos De la noche La persona El participante Salvado En esta ocasión Es Diana Sale de placa Sale de placa Y sigue Una semana más En la casa Más famosa Del mundo Porque el público Así lo decidió Sigue en gran hermano Para quedarse Al menos Una semana más Estefanía Estefanía Continúa una semana más En la casa Es salvada Sale de placa De nominación Permanece Benjamín Y Jennifer Felicitaciones Estefi ¿Cómo te sientes? Emocionada Igual pensé que me iba a ir Por como Las cosas que pasaron En la casa Pero quiero agradecer A la gente También Y decirles que tengo Mucho más para mostrar Y también Mandarle un beso A mi mamá Y a mis amigos Que me están viendo Y eso Agradecer por todo Muchas gracias Tus compañeros Ahí a tu lado Benjamín Y Jennifer Permanecen en placa Uno de ellos dos Va a convertirse En el primer eliminado De la historia De gran hermano Chile ¿Quién crees tú Que se va a convertir En el primer eliminado? Yo creo que ambos Tienen posibilidades De quedarse Porque ambos Tenían gente Que los seguía Desde antes Un público Que siempre estaba Activo en sus redes Personalmente Creo que también Los dos tienen Cosas que entregar Y aportan Un montón De cosas A la casa A mi no me gustaría Que se fuera La Pincoyita Porque Siento que igual Es un pilar fundamental Dentro de ella Y tiene Una personalidad Súper extrovertida Me hace reír A mi personalmente Y con Benjamín Igual No hemos conversado Tanto en profundidad No quiero que se vaya Ninguno Pero Pero yo creo Que quizá En el sobre Podría estar Podría estar La Pincoya Estefi Bueno Ha sido una semana Dura Difícil Decías recién Tú ¿Por qué Lo sentiste así? Yo Lloré mucho Después del tema De la nominación Al principio Quería como Mostrarme más fuerte Y no llorar Pero me di cuenta Que no pude evitarlo Porque igual Se genera mucha presión Dentro de la casa Y cosas que son Más chiquititas A veces uno Las siente Mucho más grandes Entonces yo creo Que es complejo Para todos los Que estamos aquí ¿Qué crees Que hizo Que tus compañeros Te nominaran? Yo creo Que fue El episodio Específicamente Del tema De la torta Pero después Conversando Reflexionando Fue La frase Que dije Después Y también Hice el mea culpa De lo que pasó ¿Cuál frase Estefi? Dije Que quería Como Que ella Era Que estaba buscando Como su minuto De fama Porque sentí Que exageró La situación Pero después De como Analizarlo Reflexionarlo Y hablarlo Con ella Yo no debía Haberle bajado El perfil A su emoción Y a lo que Ella sentió En ese momento Y yo igual Le bajé El perfil Diciendo Como Creo que Está exagerando Entonces ¿Por qué reaccionáis Así? Que eres Tu minuto De fama Entonces Y no En realidad Y así le afectó Lo que yo le dije Y después Lo entendí Y ahí fue Que me sentí Muy mal Y vino Toda esta sensación De culpa Y me quise Disculpar Y como que No me sentí Orgullosa De lo que pasó ¿Y pudieron Hablar la situación? Connie ¿Está perdonado Ese episodio Que menciona Stefi? No Yo no tengo Nada que perdonar En verdad Son cosas Que pasan En la convivencia Pero Claro Como bien dice La Stefi En su momento Me complicó Más que ella Pensara Que mi reacción Era exagerada Lo que a mí Me complicó Fue la frase De que eres Tu minuto De fama Porque la verdad Es que todos acá Tenemos nuestras motivaciones Del por qué estamos acá Y no necesariamente Puede ser fama Para algunos Puede ser una herramienta Para pagar una carrera universitaria Como en mi caso Entonces sentí Que fue un reflejo Más de ella Que de mí Porque a mí Yo no me sentí faltada Al respeto Porque yo sé Por qué estoy acá Pero fue Un lado Que desconocí De ella Pero Creo que Nada de lo que uno hace acá Es una cadena perpetua O sea Uno puede tener una reacción Por determinado momento Y Yo de hecho Cuando llegué a la casa Tuve una química Con ella increíble Así que Estoy feliz De que se quede Muy feliz Y nada de lo que pasa ahí Los define tampoco Como personas Es importante también De calcarlo Porque a veces Todos se apasionan mucho Pero es un instante de la vida Total Son situaciones Viviana Cuéntanos Quedan solo dos personas No es cierto Dos participantes Dos jugadores Ahora en placa ¿Quién crees tú Que va a ser el primer eliminado De Gran Hermano? Hola a los dos ¿Cómo están? Bueno Buenas noches Pucha Siento que Nadie es perfecto Todos tienen Sus pros Y sus contras Como dijo Estefi Los dos tienen Gente afuera Entonces Eso también A veces Un arma de doble filo La Pincoya Tiene sus cositas Igual Benjamín también En lo personal He conversado Con los dos Pero siento que Con Benjamín Por las conversaciones Que hemos tenido Tiene Demasiada Demasiados Conocimientos De superación Y todo lo que Él sabe Que Yo creo que Vale la pena Demostrar Y la Pincoya Igual Ha demostrado Su personalidad Bueno Varias cosas Todos sabemos Lo que ha pasado Pero No sé Estaba peleado La verdad No sabría En lo personal No sé Siento que Benjamín Tal vez Podría quedarse Creo yo Ojalá Eso Alesia Está por ahí Alesia Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bien Alesia Queríamos también Escucharte a ti ¿Cómo ves esta La primera eliminación De Gran Hermano? ¿Qué crees tú Que va a pasar? ¿Qué te gustaría Que pasara? Nada Yo creo que está Super peleado Porque son dos Personalidades Fuertes igual La Pincoyita Ahí tiene Tiene su salida Chistosa Aporta toda la casa De una forma Más técnica Quizás Como 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 una mamá Ayudando Harto a limpiar A cocinar A todo eso Pero el Benja Aporta algo Súper importante Para mí Por mi experiencia Que es Consejos Siempre trata De ayudar A los demás Cada vez que están En un momento difícil A ver las cosas Desde otra perspectiva Entonces Yo Le he agarrado Un cariño Especialmente A toda la casa Onda No Por eso me cuesta Mucho nominar Y todo eso Pero si tuviera Que elegir Elegiría Que se quedara El Benja Bueno Ale Gracias Nos faltó hablar Con Francisco Pero más ratito Vamos a hablar Con todos Vamos a hablar Con todos Y vamos a volver Ahí tenemos Como Viviana Y Ale No es cierto Pero si dirían Que se quedara En la casa Benja Una semana más Pero Los dejamos En la intimidad Gracias por recibir Nosotros ratito Volvemos con ustedes Para informarles Quién es el primer Eliminado De gran hermano ¿Ya? Felicitaciones Gracias Gracias La Pamela Díaz Hola Pamela Me gusta ¿Cómo te sientes? Bien nerviosa Bueno Estás transpirando Está ahí 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 Felicitas Mi hijita Bien Bien Yo pensé que me iba a ir Bueno Yo igual Yo pensé que me iba a ir Muy bien No No era que yo quería Que te vayas Pero pensé que podía ser Linda Pensé que podía pasar Yo pensaba que me iba a ir O que iba a quedar Entre las últimas dos Sigan juntas Luego es que le dices a mí Te lo dices Te lo dices Algo que no sabes No creo que te vayas Ay, qué raro Ahora sí Perriamos hasta abajo Hasta abajo No, no Te lo dije No, yo sabía Siempre lo super Chileo Una mierda Bueno No, no Algo es que Chile Es chile Que se va a vencer Es mía Esa es mía Eh, bueno Yo creo que Yo creo que se Sí, acá Para que haga Para que haga El choc Yo creo que Pero quiero decirle Que ustedes son mis amigas Las que lo hagan No, yo creo Que me voy a mandar yo No, no Escúchame bien No creo Porque a la gente Le gusta el choc Escúchame Escúchame No siempre Que ustedes Nomás como mujer Nosotros limpianos Pero los chiquillos También se pongan las pilas Porque los chiquillos Son bastante flojos Venja De cabeza A los que Los que duermen más De cabeza Que ayuden a limpiar Obvio Eso Yo tengo Bueno, voy a llevar Mi maleta de nuevo Sí Oye Bueno, no dejes de ser tú Porque eso Va a jugar en contra Sí, buena Respondiendo si querí No No voy a responder No No voy a responder Yo ya me di cuenta Me di cuenta Ahora Yo no voy a Y a mí me gusta La gente que sea sincera Obvio Yo sé que a la Vivi No les gusta Que yo esté acá No, es que yo creo A mí Yo te lo dije en la mañana Yo creo que fue lo de Lo que pasó anoche puntualmente Pero es por lo mismo Yo también te lo dije Tremendo desorden Pues chica Yo no estoy hablando del desorden Yo me refería a lo otro No, pues si yo hablo sola Pero yo digo una cosa ¿En qué se meten? Si yo no me meto Sí Es como que a mí me molestara Que ella estuviera No duerme acá Duerme con la A mí no me importa Entonces si yo me ven Que estoy hablando sola Y hablo Porque a mí Yo toda la vida hablaba sola Si yo estoy sola en mi casa Está bien, amiga Yo creo que Ni siquiera hay gente Habla sola Porque hay alguien ¿Por qué se meten? Entonces son excusas Pero me gusta la gente Sincera, derecha Porque yo sé Que yo no le caigo bien Yo creo que no van a caer bien No, no Es convivencia No es caer bien mal Yo creo que es convivencia Si de esto no me voy En la otra Igual me van a volver a tirar Y es así ¿Por qué es así? Porque en todo caso La situación que pasó Anoche Porque yo sé Que ella comentó algo Que no era No, pero todos fuimos Los que dijimos Está hablando con alguien Porque yo Yo después casi quería la cámara Estaba la luápaga Pero a mí Sí, porque yo le hablo A la cámara Estaba la luápaga Yo no sabía eso No, no estaba la luápaga Yo estaba ahí Pero a mí igual Yo conversé cosas Y yo me hago responsable Lo que hablo Y lo otro que a mí Cuando fue a hablar Lucas Lucas a mí me... Esto es lo respetuoso Sí, obvio Sí, obvio Se echó a cuatro ya Y él me habló a mí Y me dijo a mí Gracias Gracias Que yo debería Porque el loco va Bueno, aguanta Que esté hablando Vamos, Blanca Lo dejamos un momento Y vamos a volver Dentro de muy poco Porque tenemos que conocer Al primer eliminado De la historia De Gran Hermano Chile Veamos cómo quedó la placa, Julito Veamos la placa Solo dos jugadores Permanecen en la placa Jennifer y Benjamín Se reanudan las votaciones Y de ellos Va a salir El primer eliminado De Gran Hermano Ahí está pues Betano nos muestra Quienes están en la placa Hoy día Se va de la casa En un día histórico Para Gran Hermano Primer eliminado De Gran Hermano Chile O Jennifer O Benjamín Usted tiene la palabra Ahí envía GH Más el nombre De tu nominado Al 3331 Para decidir Quien quiere que Se vaya Dos cosas de más Vamos a regalar 300 mil pesos A uno de los mensajes De texto Entonces además de votar Para eliminar Recuérdelo Se puede llevar 300 mil pesos Al final de la noche Sí pues Bueno Ustedes vieron Los chicos amarrados En algún minuto Hay una prueba colectiva Para saber Si tienen todo el presupuesto La mitad del presupuesto Para comprar En el supermercado Así que Vamos a ver El siguiente informe Para que ustedes Queden al tanto De lo que ocurrió Con esta prueba Y cuánto tendrán Para comprar Guillo Todo acá Porfa Que necesito Contarles la prueba Prueba De supermercado Atados Jugadores Este desafío Semanal Los mantendrá Muy cerca Durante mucho tiempo Durante un tiempo Determinado Por gran hermano Van a tener que hacer Todo Atados La casa se dividirá En cuatro grupos Los cuales están Permanentemente atados A través de unas cuerdas Con muñequeras No podrán Hacer ninguna Actividad Por separado Atención Si por algún motivo Alguien se suelta Se separa momentáneamente Rompe la cuerda O se la pone en otro lugar Que no sea las muñecas O decide abandonar la prueba Se contará como una falta En la caja de cristal Encontrarán un sobre Con la cantidad de faltas Permitidas Las que serán reveladas Cuando gran hermano Lo estime pertinente En el caso De superar la cantidad Permitida Obviamente de faltas Habrán perdido la prueba Disculpe Gran hermano Pero tuvieron reuniones A mis hermanos Y me dicen Que no entre En la prueba Porque me puede hacer mal Porque usted sabe Perfectamente Que yo tengo diabetes Y soy hipertensa Mónica Si usted considera Que no puede hacer la prueba Y el resto Está de acuerdo ¿Está bien? Si Gran hermano Y gracias también Por entenderme usted Y mis compañeros ¿Una falta o no? ¿Sabes que gran hermano Da lo mismo? Si es que falta o no es falta Usted no va a hacer la prueba Permítanme aclarar Que de todas formas Las reglas son claras Esto se considera Una falta No hay problema entonces Ya la decisión está tomada Usted no puede Gracias 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 Muy bien Gracias La prueba Ya está por ahí Comienza ahora No lo tratamos El vaso de agua Lo que no falta Percibir libertad Hola Que la trinidad Quiere dormir Y nosotros no Oye no puedo Tenemos que como Ponernos de acuerdo Yo tampoco Porque si no tengo sueño Quizás más adelante sí Pero Oye igual les voy a pedir Que no sea tan A mi hijo a Dios Que no sea tan drástico Que lo puedan soportar Y que ganen la prueba Buenas noches Ya Ahora es cuando yo creo Que pensamos en un presupuesto Con la mitad ¿Qué te hacemos todo esto en vano? ¿Cómo te costaría en un bar? Sí ¿Así? ¿Lo habéis perfecto? Sí Perdón No puede haber Sin consentimiento De toda la casa Te lo digo por favor Francisco Y tampoco lo haría Así que no te... Tranquila Tranquila O si... Ah 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 Entren todos pero rápido Que me estoy mirando Ah Ah Y a mí me hagan lo mismo Y yo No toca afuera Ah 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 ¿Quieren caminar? Sí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Moni. ¿Cómo amanece? Buenos días, Moni. ¿Cómo amanece? Eso, dale, 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 dale. Oye, me gustó ese cambio de... Mira, mira. Sacó todo de la intimidad. Sí, sí, sí. Sí, se volvió. Me gusta. Como que esa canción... No, no pesca, mira, esa canción la transformó. Está poseída. Está poseída. Te veo contigo en un capsuleo. Porque siempre que te veo, tú me quieres pelear. Y yo quiero... Para mí. No se nos saque. No se nos saque. Oye, celebran, pero todavía no sabemos si la cumplieron o no. Y lo que he dicho es que es muy importante, porque si la cumplieron van a tener el presupuesto total de supermercados, si no, solo la mitad. Y ya sabemos que con hambre todo empieza los roces, las fricciones, la mala onda, así que ojalá que la tengan... Y la gente en la casa entiende que hay un sobre, ¿no es cierto?, cuando... Que dice cuántas faltas le permiten. Ellos ya tienen una falta a pesar de que cumplieron porque no participó la señora Mónica. Lo que salga en ese sobre finalmente va a ser lo definitivo y sabemos si cumplieron o cumplieron esta semana para saber si tienen todo el presupuesto o no, Diana. Claro que sí. Y atención con esto, porque eres fanático o fanática de Scar, el Benja, la Pincolla, Singlamour o algún otro participante, pues nosotros somos fanáticos de ti. Por eso Mercado Libre te regala cupones de descuento, ahora ya. Así es que escanea el código QR que está apareciendo en pantalla y disfruta de todo lo que quieras. No te los pierdas porque son solo mil cupones. Gracias Mercado Libre. Excelente Mercado Libre. Maravilloso. Oh, pero ¿qué me trae, Gino? Uy, 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 mire, ah. El detergente Ariel concentrado rinde hasta el doble. Solo media tapita deja tu ropa limpia y oliendo increíble. Gracias a su fórmula concentrada es posible eliminar las manchas más difíciles. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Y pon a prueba la limpieza y aroma de Ariel. Ariel. Un aplauso para Ariel. Ya, Julito, es momento de que entremos nuevamente a la casa de gran hermano porque ellos tienen que saber si cumplieron o no la prueba. Como tú explicabas, Julio, tienen una falta que es que la señora Mónica no participó. Sí, a cabalidad cumplieron la prueba, se esforzaron todos, pero tienen una falta igual. Si no se aceptan una falta, no cumplen la prueba. Si se acepta, la cumplen. Vamos a ver qué pasa dentro de la casa. Nos vamos a enterar juntos porque hay un sobre ahí de gran hermano. Hola, hola. Estamos de vuelta. Hola, chicos, ¿cómo están? Por favor. Vamos, 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 vamos. Le tenemos que dar una información muy importante a ver si pueden todos tomar asiento porque esta información es relevante para toda la semana que viene. Les vamos a informar si cumplieron o no cumplieron la prueba colectiva de esta semana por el presupuesto del supermercado. Así que ojalá se vayan juntando. Lo primero es que la señora Mónica no participó, por lo tanto cometieron esa falta, que la señora Mónica no participara. Señora Mónica, mejor cuéntenos usted cuáles son las razones por las que no participó. Bueno, yo primeramente cuando a mí me hicieron una entrevista, yo pregunté sobre las pruebas. Entonces ellos me dijeron que lógicamente, a conciencia de mis compañeros, ellos iban a decidir por mí si participaba o participaba. Pero a mí me causaba mucho problema y me dio pena no haberlos podido acompañar en la prueba. Me dio pena. Pero empeño le habría hecho, pero me podría hacerme mal, sentirme mal en algún momento porque fueron un par de horas, entonces los iba a preocupar a todos, a todos los de la competencia, entonces iban a perder todo. En cambio, así si yo les pedía a ellos y ellos también pidieron que yo no lo hiciera. Fueron muy gentiles conmigo y lo siento. Que ojalá no sea una mala influencia para más adelante. Pero en las otras pruebas sí, por supuesto, pudiéndolas hacer a muerte ahí. Gracias por preguntarme. Mónica, pero está consciente que adentro de ese cristal hay un sobre y que si en ese sobre dice cero faltas, que usted no haya participado, provocaría que tengan la mitad del presupuesto y no el presupuesto completo para esta semana. ¿Usted está consciente de eso, no? Totalmente, por eso Julio César dije yo que me da mucha pena, mucha pena haber sido una culpable, ya es culpable, yo me digo que soy culpable, pero como te digo, yo pregunté claramente cuando me leímos, leímos lo que dice el contrato, ¿cierto? Y cuando hablaban de pruebas, entonces, pero igual, a los chiquillos igual, si perdimos por algún momento, yo les pido mil disculpas, miles, mil disculpas, igual los quiero. Señora Mónica, le pregunto al resto de los jugadores, ¿hubo alguno que no estuviera de acuerdo con que la señora Mónica no participara en la prueba? Señora, todos en esta casa están dispuestos a no comer por 15 días con tal de que usted se sienta bien, usted es la abuela de todo, no se preocupe. Y así, imagínate, hasta que creemos llegar el cariño que estos chiquillos me tienen, que imagínate sacrificarse 15 días de no tener que comer, eso no va a ser posible, imagínate. Vamos a morir todos abrazaditos juntitos ahí. Gracias. Bueno, usted se ha ganado el cariño, pues, y se lo expresan de esa manera, señora Mónica. Sí, gracias. Quería preguntarle a Francisco, que no hemos hablado con él esta noche. Buenas noches, Francisco. ¿Qué tan difícil fue esto de estar amarrado durante 14 horas? ¿Cómo iban al baño, por ejemplo? Bueno, con compañía, hacer las necesidades con compañía, un poco incómodo, pero acá uno aprende a asaltar obstáculos que ya más o menos los tiene presupuestados. Esto a uno lo gratifica como persona, lo hace más potente en el sentido de que la unión, hay varios factores que uno van, no sé si me entiendes, no sé expresarme mucho, pero es lindo, lo más importante que me sentí cuando me soltaron. El trabajo en equipo. Claro, el trabajo en equipo. Lo fuerte para mí... ¿Lo que más te costó, Francisco, de estar amarrado con tus compañeros? Dormir. Dormir porque algunos son buenos para conversar, pero bueno. El día lo hace en noche. Pero buena experiencia. Oye, les quiero felicitar a todos los jugadores, porque ustedes realmente aprobaron esta prueba. Tienen solo la falta de la señora Mónica, pero como equipo, como grupo, como conjunto, lo hicieron espectacular. Así que las felicitaciones para ustedes, todos los jugadores de la casa de Gran Hermano. Felicidades. Pero ahora vamos a saber la verdad. Ariel, por favor, dirígete a sacar el sobre, el box de intercambio. Y vas a obtener ahí toda la información para que se la leas a tus compañeros. Y ahí sabremos la verdad, porque ahí en ese sobre, Gran Hermano te informará. ¿Cuántas faltas se permitían? Recordemos que ustedes tienen una sola falta, que es la no participación de Mónica. Y en ese sobre está escrito cuántas faltas se les permite cometer. Si es cero falta, lamentablemente no pasan la prueba, muchachos. Si no, la pasan. Vamos a ver. Si se les permite una falta, la pasan. Si se les permite dos faltas, la pasan. Tres faltas, la pasan. Ariel, por favor, leele a tus compañeros. Pruebas de supermercado, faltas permitidas. ¿Lo puedo ver con mis compañeros? Sí, por favor. Vamos. Aquí va. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Tienen todo el presupuesto para ir al supermercado, chicos. ¡Felicitaciones! ¡Bien! ¡Me encanta! Oye, ¿eso sí? Perdón. ¿Vamos a tener comida? Ya lo vivimos la semana pasada. Sí, señora Mónica, la escucho. Vamos a tener comida hasta para invitarlos a comer a ustedes. ¡Vamos felices! Muchas gracias. Oye, pero mejor que no. No regalen comida porque ya pasaron hambre esta semana. Y a eso les quería preguntar porque ya sabemos que es una super responsabilidad ir a hacer la compra. No es fácil. No. La semana pasada tenían todo el presupuesto, pero así todos se complicaron en la compra y no pudieron comprar todo lo que querían. ¿Quién va a ir esta semana? ¿Y cómo lo eligieron? Maite y Corce. Corge y Maite van a ir. ¿Ya? ¿Y cómo fue esa elección, Maite? ¿Ustedes ofrecieron? Cuéntame. O sea, se ofrecieron unas personas y después votaron todos, votamos todos por quiénes iban a ir al final. ¿Tú querías ir entonces? ¿Tú te ofreciste? Sí, yo quería ir. Me siento capacitada para ir, de verdad. Ahí está Jorge también. Muy bien, Maite y Jorge. Bueno, tú vas con hambre, ¿ah? Siempre se dice que no hay que ir a la esquina con hambre, pero... Espero que no se haya visto mi situación cuando estaba parado en la esquina del sillón queriendo morirme, pero bueno. Para serles sinceros, lo he conversado con muchos de mis compañeros, jamás pensamos que lo más difícil de entrar a un reality de convivencia no iba a ser en sí la convivencia, sino la ausencia de comida. Pero creo que eso es lo que hace el lindo también... ¿Te ha costado? ¿A mí? Personalmente. ¿Y a ti te ha costado en lo particular? Mucho. Yo estuve hace tres días atrás, dos días atrás, cuatro días, es que ya perdí la noción del tiempo. Dos días yo quería renunciar, porque ya era un estado que era insostenible. Así que sentí el cariño de mis compañeros y independiente de que yo sea súper sincero en decir que nosotros amigos no somos aún, somos compañeros. Existe ese tipo de empatía y lo agradezco y me sacaron del hoyo, por así decirlo. ¿Cómo? Espero que esta... Pero perdona, Jorge, ¿tú quisiste renunciar porque tenías hambre? Sí, muchas. No me digas. Muchas. ¿Y ya cambiaste de opinión o todavía qué dijiste? Es que ese día me pude alimentar. Era un estado extremo en el que yo dije, si esta situación no cambia hoy en día, yo no puedo seguir aquí por un tema de salud. Que creo que también es algo principal, porque, perdón, que yo estaba cocinando atrás. Yo no soy del discurso políticamente correcto y tengo que ser súper sincero con todos. Yo siento que esta no es una situación para una persona de tercera edad. Y se lo digo con todo el corazón y mirándola a los ojos. Si esta situación se pone peor de cómo estaba, o si logramos tener el 50% del presupuesto, yo iba a ser el primero de venir a nominarla. Porque no es sano para usted. Si yo la tuviera, mi abuela, que también tiene hipertensión, también tiene diabetes, en un ambiente donde todas las personas no duermen, en un ambiente donde no hay comida, aquí yo mismo iría a sacarla de la realidad. Porque ya no es una cosa de tenerle cariño o no tenerle cariño, de encontrarla tierna o no encontrarla tierna. Es un tema de que yo me preocupo de su salud, tanto física como psicológica. Sí, pero yo en este momento también te contesto a ti yo, mientras yo me sienta bien, capaz de hacer lo que estoy haciendo. A mí nunca me dejaron sin comer, perdóname. Pero todos, muchos de ustedes se preocuparon de que yo tuviera mi desayuno como corresponde, mi almuerzo y mi cena. Entonces también, alguien se olvida algo muy importante, que el gran hermano también nos mandó un auxilio. Con pequeñas pruebas, pero súper fáciles. Entonces él se dio cuenta que estábamos en ese estado y nos mandó comida. Entonces yo también creo que sería... O sea, señora Mónica, para dejarlo claro, ¿usted no ha pasado hambre entonces? No, no, no. Tampoco ha sido abundante que yo decir, ah, que es satisfecha, no. No, pero también contribuye. ¿Hay alguien de la casa que esté en contra de lo que acaba de decir Jorge? ¿En contra de lo que acaba de decir Jorge? ¿En contra de lo que acaba de decir Jorge? ¿En contra de lo que acaba de decir Jorge? ¿En contra de lo que acaba de decir Jorge? Siento que tiene mucha razón en cuanto a las especificaciones de salud, pero yo creo que estamos también todos muy conscientes de que la señora Mónica tiene una vitalidad que sobrepasa incluso la de nosotros mismos. Entonces creo que el programa en sí, la producción en sí, se daría cuenta si es que esto avanzara para mal, pero yo comparto mucho en que es riesgoso. Es muy riesgoso tener a una persona de tercera edad en situaciones donde muchos de nosotros nos vimos mareados de hambre. Entonces es complejo. Pero para entender, ¿qué fue lo más extremo que tuvieron que pasar por el hambre, Ariel? Llegar a separar seis tortillitas de este tamaño con guacamole, que era un pedacito, un cubito de tomate con una cuchara de té de palta para cada uno. De cena. De cena. Eso fue una comida. Eso fue una cena. Eso fue la comida del día. Después picamos un pimentón con repollo. Y eso fue un picoteo para cada uno, en el día. La situación ha sido súper extrema, aunque desde afuera se pueda sentir que nosotros estamos disfrutando vitalidad. Yo no fui súper real al decir que la comida ha sido el tema principal tanto de conflicto como de vitalidad de nosotros mismos. Ustedes nos podían ver hace dos días, nos levantamos y éramos todos unos hombres. Yo me paraba, me mareaba, me estaba yendo borroso. Pero como dijeron mis compañeros, tuvimos la suerte de que ese día la producción se encargó de que tuviéramos comida y pudimos sobrevivir hasta el día de hoy. Espero que no vuelva a suceder. Pero se lo vuelvo a repetir, señora Mónica. ¿Y a propósito de eso? Estoy súper consciente de que yo tengo mi límite. Y si yo me vi en mi límite, yo jamás quiero verlo a usted ahí. Chicos, lo importante es que el objetivo de Gran Hermano no es que pasen hambre. Por eso tienen un buen presupuesto para comprar mañana. Tienen el 100% esta semana y el día que ingresaron se les dio, se les ofreció, se les regaló el 100%. Por lo tanto, es muy importante como ustedes, como ustedes se planifiquen, se organicen, conversen, se tomen en serio la compra. Porque la compra la hicieron mal. Por lo tanto, ahora tienen que buscar una estrategia no solo de compra, sino que también del diseño de cómo se compra, de pago, que fue lo que ustedes saben y han conversado entre todos qué pasó. Señora Mónica, está pidiendo la palabra. Sí, yo en este caso defiendo a las personas que fueron a comprar porque fueron inexpertas, fue poco tiempo y lógicamente no hicimos una reunión, oye, trae esto, trae este otro, fue muy poquito. Entonces la inexperiencia y los nervios mismos de uno, el ir a comprar y no saber dónde están las cosas, fue un tiempo. Y yo igual les agradezco porque fue demasiado rápido. En cambio ahora, mañana ya eso está organizado, más o menos se sabe lo que se va a traer. Además que ellos tuvieron problemas en la caja, también tuvieron ese pequeño problema. Pero igual, esto les sirvió una experiencia para estarnos organizando para mañana. Sin duda, los primeros en ir, por supuesto, tienen menos experiencia. Pero el tiempo será el mismo. El tiempo siempre va a ser el mismo. 15 minutos para comprar y 10 minutos para pagar. Sí. Jennifer, ¿te sentiste muy cuestionada esta semana a propósito de esa compra que fue difícil, donde no pudieron traer todo lo que querían? Sí, sí, porque, mira, yo aunque los chicos digan que pasaron hambre, yo digo, estos cabros que flacos y te comen como unos sabañones. Comen, comen, no se llenan. Entonces, en realidad, claro, trajimos pocas cosas, pero sí había comida. Es eso. Pero tú, en lo personal, ¿te sentiste muy cuestionada con toda esa situación? Sí, sí, me sentí cuestionada, pero como yo te digo, Diana, yo soy fuerte y yo sé que a lo mejor ellos no están acostumbrados a pasar necesidades. Querían comer otras cosas, también lo entiendo, pero igual se trajeron cosas. No es que no hubo nada. Habían, bueno, igual habían harto, más verduras que proteínas, pero había, ahora todavía hay, habían cosas. Hasta el lado había. ¿Y cómo se van a organizar para esta compra? Bueno, ahora lo organizamos, hicimos una reunión. ¿Cómo se van a organizar? Hicimos una reunión de que más o menos le contamos a los chiquillos qué es lo que había en el supermercado, que uno entra con el supermercado de ensueño, es pequeño, pero hay de todo, que te vuelves loca ahí comprando. En este lado están todos los dulces, las frutas, encuentras bebidas, las carnes, los lácteos en la parte de atrás. Entonces es cosa que no solamente ahora llenen un carro de verduras, el primer carro que sea, todo variado. Eso sería como lo ideal en caso de... Que sea mixto. Sí, mixto. Maite, ¿se sienten preparados para hacer esta compra? O sea, sí, yo creo que lo super conversamos y al final también, si es que la máquina funciona, vamos a estar bien. Porque también sabemos que hubo un problema... La máquina va a funcionar. Es que sabemos que la semana pasada no funcionó bien, entonces como que también eso también es un tema que estamos confiando obviamente en producción. Primera vez de ellos, primera vez de nosotros, pueden ocurrir errores, pero mientras eso funcione, nosotros también con Jorge estamos preparados, estamos tranquilos. Si la máquina funciona, Maite, la máquina funciona 100%, y si la máquina no funciona 100%, van a hacer la prueba otra vez. Pero la semana pasada se nos fue lo que pasó. Con la comida. Pararon el tiempo, salimos, entramos. La vez anterior dijeron que la máquina no marcó todos los precios que correspondían, y ese fue el atraso. Es lo que dijeron los muchachos. Mañana ustedes van a poder, mañana Maite y Jorge van a poder ver por sus propios medios, su propio ojo, en primera persona van a poder ver si funciona o no funciona, y si el tiempo se detiene o no se detiene si no funciona. Pero ustedes lo van a comprobar, ustedes tienen 10 minutos para pasar la compra y van a tener 10 minutos. Si algo pasa, se va a detener ese tiempo. Y van a poder, así es que lo importante es como ustedes se organicen, que vayan claros, muy claros, con mucha estrategia para hacer los dos pasos. No solo la compra, sino que también después el pago. ¿Ya chicos? Y hay algo que no entendí, perdón. ¿Es Maite quien va a ir a comprar con Jorge o con Francisco? Con Jorge. Con Jorge. Con Jorge. Con Jorge. Con Jorge, perfecto. Bueno, yo creo que lo más importante es aprender de la experiencia de sus compañeras la semana pasada, y como dice Julio, la máquina va a funcionar, y van a tener los mismos minutos, 15 para comprar y luego 10 minutos para pasar las compras. Así que les deseamos mucha suerte, pero los vamos a dejar un momentito, porque tenemos que volver con la noticia más importante de esta jornada, sin duda, que es el primer eliminado o eliminada, de Gran Hermano Chile. Así que volvemos dentro de poco, muchachos. Ya chicos, nos dejamos, gracias por dejarnos entrar. Volvemos en breve. Me va a matar este hueón. Yo te quiero ir al baño, tengo confort. No. Te voy a matar. Es esta hueá de en aceite y agua. En aceite y agua. Qué mala hoy, agua. Aceite y agua. No, es que no. No estaba mal. Yo siempre dije que el escáner no fue. Mi mamá me va a arreglar de nuevo. Y el problema era el jodido de barra. Mira, tu pulsera. Yo diciendo que mi mamá me va a arreglar. Lo que era bueno, como que al final están dejando. No teníamos ni salas. Es que la máquina me ponga a reclamar de la producción así. Pero es que si no lo mostraron. Si la máquina se detenía. Lo que pasa es que igual no pusimos los dios. ¿Pero si yo siempre dije eso? Ah, eso sí, pero... Siempre dije. Sí, el problema fue el carro, la mala razón de los carros. Mira, tú no alcanzas. Y eso se refiere mucho porque había codios que no pasaban. Perdóname. Entonces, que lo tenía que tirar. Y lo estaban pasando, sacaron. Y entraban. ¿Por qué estamos ahí? Yo no tendría afuera, bueno. Ni cortarle un cosito chiquitito y ahí dividirlo. Porque qué asco. Qué puto asco. Te veo súper bien, ¿no? Te veo súper bien. Como que los dejemos cinco, mira. Que estés palo yo. No, porque uno es más bruta, pero igual, ¿por qué? Cierto. Y dijiste mal la cuestión, ¿no era así? Bueno. Dijiste el diyo mal, mal, po. Pero como que, no sé. Bueno, ya hay tanta guay que uno bloque. No sé, igual dijo el diyo mal. Me da lo mismo. ¿La almuerza? ¿Qué cosa? ¿La 18 persona? No, le dejaron así. En poco tiempo, no es lo mismo que ir a comprar para cinco o seis personas en un hogar. Tú sabes más o menos lo que te guste, qué sé yo. Y las porciones. Ya, yo ahora sí ya me preparé para mandarme a cambio. La primera que van a un supermercado que no tienen la puta idea dónde está la comida. Lo más importante, qué sé yo. Claro, ellos aseguraron de traer lo que más pudieran a lo que venía a la memoria de ellos en ese momento. No, esta vez sí o sí va a salir mejor porque ya nos organizamos, sabemos lo que hay que traer. Ya va a ser mejor, va a ser mejor, claro. Vamos a comer mejor, eso mejora los ánimos sí o sí. Porque imagínate tú la caja salvadora que nos mandó el gran maestro. Si no, no. Y las pruebas, las pruebas súper fáciles. Sí. Súper fáciles. Para que igual, es un juego, cierto, un juego. Pero para que estemos bien, claro. ¿O no? Sí, porque no teníamos nada para comer. No teníamos nada. Entonces dime tú, claro. Hoy día estaríamos sin nada. Estaríamos comiendo ahí. Sí. No, pero... Pero encuentras tú. Pero esta semana vamos a estar mejor. Claro, encuentras tú que lo que dijo Jorge, que si yo fuera su abuelita me había echado... Pero que lo dice por preocupación. No, sí sé, pues sí sé. Pero yo también creo que usted está acá también porque... Ya, los dejamos ahí dentro de la casa porque tenemos que decirles algo muy importante. Dentro de poco vamos a conocer al primer eliminado o eliminada de Gran Hermano. Y atención con esto. Disfruta un nuevo capítulo de Gran Hermano pidiendo todo lo que necesites. Desde restaurantes hasta la copa de vino para disfrutar y no perderte ningún momento. Pedidos ya. Tu mundo al instante. Así es, Diana. Pedidos ya. Tu mundo al instante. Por ahora, Betano nos informa lo cierto y nos muestra la placa. Aquí está. Qué nervios, Julio. ¿Qué será ir? ¿Qué será ir? No, no sé, Diana. No, no sé quién será ir. ¿Quién quiere que abandone la casa? Es la pregunta. Jennifer o Benjamín. Estás votando por quién quieres que abandone la casa. Ahí está. Envía a GH más nombre de tu nominado al 3331. Y participa. Y el código corre está arriba en la pantalla. Usted puede con su teléfono inmediatamente ahí escanear y llegar a votar. Atención, porque está la familia de Jennifer. Jennifer, manifiéstese. Y de Benjamín no vino nadie, pero seguramente están haciendo fuerza de algún lado. Pausa. Y al regreso, el primer eliminado de Gran Hermano. Ya estamos de vuelta aquí, Gran Hermano. Le quiero dar un consejo a todos ustedes. Bien, Diana, ven, pero ven conmigo. Ya estamos de vuelta, Gran Hermano. Solo por esta semana, si te da flojera salir el feriado, no importa. Cruz Verde extendió su descuento de lunes también al martes. Ya lo sabes, a lunes, martes y jueves. 20% de descuento en medicamentos y vitaminas. Y 30% pagando con tu tarjeta SPIM en locales Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Cruz Verde. Oye. ¿Qué pasó? El viernes tuvieron fiestas. Lo pasaron ya. Y esta flúor. Se emperifollaron, se arreglaron y salieron a tomarse una cosita, poquita, y pudieron bailar. ¿Quieren ver lo que pasó? Vamos a ver. Atención, por favor. Pueden retirar el vestuario de la zona de descanso. ¡Duele! ¿Qué piensan? Este me encanta. Es como, es como muy chini. ¡Ay, qué entretenido! Me encanta. Vamos a hacer fiestas. ¡No voy! Tengo un regalo, Moni. Elige. ¿Cuál te gusta? Uno con sabor. Uno con sabor. Uno con sabor. Este dice ultra fino. Este dice... Este... Este es... Este es el que me pasa. No, no, no. Ese es el que me pasa. Ya. Este es igual a Justin Bieber. Pero un Justin Bieber es como el de Boyfriend. ¡Qué chulo! El de Boyfriend. Creo que no, pero hay cosas que... Es más, esto ya es mucho... Empieza en 10. Ya me imagino cómo... Oye, chiquillos, me dijeron que no se puede tener sexo, que los vasos van a tener nombres, no se pueden compartir y que todos tienen que ir. Solo eso. Oye, tengo una pregunta. ¿Y un piquito, sí? ¿Y un piquito, sí? Yo creo que sí, pero no se puede tener sexo. Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar. Vengo de encima del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos todos desesperados. Oye, pinta, espérense, espérense. Hay que entrar, no espera el asiento. Fueron una aventura, cuando te desnudas. Sobrevivimos. ¡Más bien, vamos! ¡Más bien, vamos! Nunca. Hay que jugar. Nunca te vas a dar un beso, pero nunca. Nunca te vas a dar un beso. Lo estás intentando ahora. ¿Ahora? A mí me encanta este huevo como de jodeón broma. Lo sigo perfecto. No sé qué tanto broma. Amigos. Amigos, pero a mí siempre me ha gustado dormir acompañado. A mí, en los momentos simpáticos. No, yo no como mi amigo. No me gustas, te lo siento historial, no puedo evitar ser maravillosa, dame la colosina que estoy con rosa, solo un desastre. A mí no me gusta absolutamente nada de acá, yo te dije, es guapa la Fran, guapa la mate, pero bueno, no podría por una guay de que no me quemaría con algo delicado. Pero bueno, la Fran es una bomba, la Fran es una bomba. Esta es la parte linda de la fiesta, y es el coqueteo y no de Lucas y Fran. Estamos aprendiendo además nuevos conceptos, ¿eh? Sí, y nuevas técnicas. El concepto es joteo en broma, el joteo en broma, el nuevo concepto que ya se está acuñando en grandes manos. Bueno, oye, pero hay una persona que no lo pasó a nadie. Sí, pues eso fue lo lindo, porque lo feo es que una se enojó. Sí, parece que no le gustó. Y mandó a todo el mundo a la retata tutate. Pero tuvo su venganza, porque después volvió a la fiesta. ¿Quieres verla? Por supuesto. Vamos a ver la siguiente nota. ¡Ay, qué entretenido! Me encanta, vamos a hacer fiesta. ¡Lugual! ¿Te gustó? ¿Qué te pusieron? No, no, es que no me vaya a gustar, que lo encuentro muy tapado. Me encuentro que estoy como muy, muy mayor. Está bien que tenga mi edad, pero entonces lo encuentro como muy... Bueno, y al fin. Pucha, amiga. No, sí, no estoy niña. Huevana, te ves estupenda. Ya, pero yo quería una huevana así. No, así como señor. Baby, la noche se presta, ponte yaqueo. La nena fina ya está suelta, en busca de un perreo. La disco está explotada, y él mirándome a mí. No, yo no voy a bailar. Tengo calor, con la ropa que ando, no, porque tengo calor. Dime, no me interesa, si yo no voy a estar. Yo no voy a estar. En una fiesta no me gusta andar así vestida. Pero tú lo puedes decir en el confesionario. ¡Vámonos lo decís! Muy lindo a todos, muchas gracias, de verdad. Pero a mí no me gusta ir así. Está bien que yo la veloza. Está bien eso. Está de buen adelantal. Soy dueña de casa, soy mamá. Tengo mi edad, tengo 50 años. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Siéntate, por favor. La ropa que elegimos para la fiesta. No me gusta. Puedo entender que no te haya gustado. Tienes libertad de usar la ropa que tú quieras y que te sientas cómoda. Pero yo en una fiesta no ando así. A mí en una fiesta me gusta andar con brillo. Pero yo no voy a estar en una fiesta donde no me sienta bien con la ropa que ando. Prefiero usar la misma ropa de fiesta que la que haya traído, pero yo sentirme bien. Ya eso. ¿Me puedo retirar? Buenas noches. Bueno. ¡Vamos! Ay, 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 la verdad es que es increíble cómo se tomó su revancha también Jennifer y volvió a la fiesta. Estamos a segundos, estamos a minutos de cerrar la votación en las casas, minutos de cerrar la votación y vamos a conocer al primer eliminado gran hermano. Pero antes Diana está ahí con el marido de Jennifer. Estoy con Rodrigo, el marido de la Pincoya, de la Jennifer. Oye, ¿sabes que yo le voy a prestar ropa a la Jennifer en este momento? Cuando uno se siente mal con lo que tiene puesto, uno no puede rendir. Ella es siempre así como, porque llevaba su idea, digámoslo. Sí, no, si ella es bien, digamos, hola a todos y a la gente linda de Chiloé, saludos para todos. Y bueno, imposible con la ropa que le habían pasado, porque faltaba poco para que vaya al velorio, creo yo. Ya, o sea, ¿tú sabías que no le iba a gustar esa ropa? No, en ningún caso, si la Jenny es más, digamos, de ponerse cosa más atrevida, ¿cierto? Aunque sea ya una mujer adulta, pero igual tiene sus cosas. Oye, ¿cómo que una mujer adulta? Somos contemporáneos con la Jennifer y yo me siento en el mejor momento, igual que la Pincoya. Oye, dime, ¿cómo has visto la participación de la Jennifer dentro? Porque tú, cuando ella ingresó, tú estabas, tú eres marino mercante, tú estabas embarcado. Sí, correcto, sí. ¿Qué te pareció que haya entrado el reality? No, yo estoy totalmente sorprendido y, bueno, yo especulaba que posiblemente iba a entrar, ¿cierto? Pero no tenía la certeza. O sea, ¿tú sabías que ella había postulado? Sí, sabía que había postulado, pero en realidad yo no tenía la certeza si había quedado o no. Y justamente, bueno, lo supe en el barco por medio de mi cuñada. ¿Y qué te pareció? Y eso, ¿no? Me pareció igual bien porque ella era lo que más anhelaba era vivir ese tipo de experiencia. Entonces yo igual estoy contento, la estamos apoyando acá. Así veo hasta toda la familia. Viene toda jugada por acá. Está trijito también, hermoso. Me imagino que estás nervioso, ¿no? No, sí, igual estoy nervioso. Entonces, espérate, vamos a hacer una pausa comercial, Rodrigo. Y a la vuelta, vamos a saber si Jennifer o Benjamín se convierte en el primer eliminado o eliminada de Gran Hermano. ¿Qué crees tú? No, yo creo que no se va la Jennifer. Veamos, pausa. Pausa, estamos ganador. Ya, pausa y vemos quién se convierte en el primer eliminado. Gracias por venir. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ya estamos de vuelta, Gran Hermano. Para un momento histórico y único. En este preciso instante, señor notario, en este preciso instante, por transparencia de todos, paramos las votaciones. En este instante, separan las votaciones, Diana. Claro que sí, eso significa que cuando nos traiga el sobre nuestro notario público, vamos a conocer al primer eliminado de Gran Hermano Chile. Jennifer o Benjamín, uno de ellos deberá abandonar la casa ahora, apenas les informemos la decisión de ustedes a través de los mensajes de texto. Y le pedimos a Sole, por favor, Soledad, nuestra notaria, que ingrese en este instante con dos sobres. En base a eso, de la felicidad que me da solo el hecho de estar aquí y la felicidad con la cara que me voy, de también abandonar la casa, ya que yo creo que no muere el que se va, se muere el que he olvidado. Y siento que si es que estoy simplemente en pensamientos vagos en la cabeza de cada uno de ustedes, yo ya logré lo que quería. Así que, nada, muchísimas gracias. Y antes de cualquier cosa, les tengo un regalo a cada uno de ustedes. Quizás les pedí un par de adicciones, así que esto es de ustedes. Atención, por favor, Benjamín, es momento de abandonar mi casa. Puedes ir a buscar las maletas. Gracias. Bueno, y a los que pusieron tremenda cara, porque me quedo, me van a tener que... Ya todo nos va a tocar, así que eres el más fuerte por irte primero. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo creo que vaya a volver, bueno. Hace lo que pase, voy a ir con la frente. No, de verdad, bueno. Un placer alto. Igualmente, un placer alto con la pierna. Muchas gracias, por favor. Tenemos pronto. Frente alto, sí. No, de verdad, no, de verdad, no, de verdad, no, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos. Siento que te quiero, culiao. De verdad. Muchas gracias. Atención, Benjamín, por favor, ya es hora. ¿Qué chucha? Sí, pues bueno, así es, así es. Va a ganar de despedírselo. A ver, espérate. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, no, voy a abrir la otra maleta, la grande. ¿Dónde está? Ah, ya la dejé allá, ¿o no? Yo quiero ir ahí. Que tengo el traje de año entero mojado acá. Sí, mira. Sí, eso. Pero mételo ahí, ¿no? Sí, eso, mételo ahí, mételo ahí, ¿no? No, escóndelo ahí, si no lo van a morar. Muchas gracias. Muchas gracias. La hueá está del hundo, güey. La hueá está del hundo, güey. Y no voy a abandonar mi casa. Te quiero. Tranquila, hermano. Muchas gracias. Yo no voy a abandonar mi casa, güey. Yo no voy a abandonar mi casa, güey. Ay, yo no te abrazaba un poco. A ver. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti. Nadie ha enseñado a Carleta. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo tampoco, mi amor. Usted lo sabe mejor que nadie. Aprendí mucho de ti. No me olvide. Por supuesto que no. No me olvide. ¿Ya? Demasiado rápido. Me va a pasar. Se quedara un poco más de tiempo. No le voy a seguir. O sea, yo quería que se quedara la pincolla, pero me da mucha pena que él se vaya. Voten agua. Yo siempre sentí que él se vaya. ¿Cómo que todo? ¿Por qué? Por claro, por él. Ay, qué frío. Chao, Benja. Todo bien a doler. Gracias. Ay, qué frío. Gracias. Que vaya alguien ese que me siente mucho la pena. Pero todas las semanas va a ser pancito. Sí. Chao. Adri. Muchas bendiciones. Te voy a decir. Ay, 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 ay. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vemos afuera. Sí, por supuesto. No pasa. Chao. Chao. Chao, Vigila. Nos vemos afuera. Chao, hermanito. De todas maneras. Nos vemos afuera. Nos vemos. Nos vemos afuera. Buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos afuera, Benja. Adiós. 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 Atención, por favor. Benjamín, déjame decirte que ha sido un placer haberte tenido aquí, en mi casa. Sé feliz. Buena vida. Hasta siempre. ¡Vamos, Benja! Gracias por todo. Gracias. ¡Vamos, Benjamín! En su Cabify, rumbo al hotel. Mañana lo tendremos en vivo y en directo, acá en el estudio, contándonos todos los detalles de su eliminación. Gracias a Cabify, nuestros jugadores viajan cómodos y seguros. Acá están los porcentajes. ¿Quieren saber por cuánto se fue eliminado Benja, por cuánto se salvó Jennifer? Se lo vamos a conocer a la vuelta a esta pequeña pausa. Volvemos de mí. Ay, no, por Julita. Aquí lo tengo. Estamos de regreso y tenemos los porcentajes finales. Usted ya sabe que Benjamín se convirtió en primer eliminado de gran hermano. Y aquí los porcentajes, Julita. A ver. Ahí están los porcentajes. Benjamín, 56,79 y Jennifer, 43,22. Mis matemáticas me indican que son menos de 7 puntos de diferencia. Ahí está. Lo importante es que los vamos a conocer ahora y no cuando estábamos en la casa, porque ellos no tienen que tener ninguna información del exterior, ni siquiera de los porcentajes de eliminación. Por lo tanto, aquí está el porcentaje de eliminación. Ustedes lo tienen. Y nos vemos mañana. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por el cariño. Y tenemos un ganador de 300 minutos en pantalla. Y mañana, Benjamín, acá, en vivo y en directo. Con Diana y los panelistas. Espérenlo. Hasta mañana. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.